Sí, en el radio. En Rosario, 89.5. Bueno, muy bien, y nos metemos ahora en el tema del paro del sindicato aceitero y del sindicato de recibidores de granos y anexos de la República Argentina, que afecta a toda la cadena agroindustrial y a los puertos cerealeros. Son paros bastante intempestivos y violentos, digamos, en un caso. Hay en la cadena agroindustrial mucha preocupación por el impacto muy negativo y por la oportunidad, aparte, en la que se está realizando. Así que nosotros vamos a buscar un poco referencia en eso y vamos a charlar ahora mismo con Gustavo Idígora, que es presidente de Ciara ASEC, la Cámara de Industriales Aceiteros de la República Argentina y del Centro de Exportadores de Cereales. ¿Qué tal, Gustavo? Buen día. Marcelo Fernández, mucho gusto. Buen día, Marcelo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien, muy bien. Bueno, para empezar por lo último, hoy a las 11 hay una cita en el Ministerio de Trabajo por este tema tan preocupante, este paro tan duro, ¿verdad? Efectivamente, conversamos en estos días con el Ministerio de Trabajo de Nación. Nos parece que la única manera de reactivar una mesa de negociación que venimos instando antes de que hicieran los paros y todo, les oyeron nuestros pedidos, es justamente el Ministerio de Trabajo. Y ahí hemos sido todos convocados, tanto San Lorenzo, el Sindicato de San Lorenzo, como la Federación de Aceiteros y nosotros como Industria Aceitera, a retomar la mesa de negociación. Estamos muy preocupados porque ya llevamos más de seis días de paro, con ni siquiera la posibilidad de ingresar a distintos personales para que trinten las guardias mínimas, que son básicas las guardias mínimas para mantener la seguridad de los equipos y la seguridad de las plantas. Varias de estas plantas ni siquiera están haciendo eso, toman decisiones de continuar paros con muy pocas horas, lo cual implica que también toda la logística que uno podría tener prevista, hay que desactivarla con enormes costos y riesgo también para la seguridad de los mismos operarios. Entonces, la verdad que lo que nosotros queremos es volver a llamar a racionalidad. Tenemos una propuesta que es muy lógica, muy simple, que es seguir la inflación del presente año, ni más ni menos, y que ningún trabajador o trabajadora pierda poder adquisitivo. Los gremios están en posiciones mucho más duras, pensando que la inflación del INDEC no es representativa, que quieren tener bonos extraordinarios muy por encima de cualquier expectativa económica, con lo cual es muy importante que hoy podamos volver a sentarnos a la mesa y evitar continuar con las actividades de paro porque perjudica a todo el mundo. De ellos también se encuentran perjudicados porque se descuentan los días de no trabajo, pero también para nosotros porque ya hemos perdido más de 3.000 camiones por día, tenemos más de 30 barcos esperando en este momento distintos puertos hacer sus cargas, más barcos que están viniendo, multas y distintos inconvenientes que estamos teniendo, incluyendo el Estado Nacional y Provincial que no puede cobrar sus impuestos. Gustavo, ¿esto es algo que se veía venir? ¿Venía la industria en conflicto con los sindicatos de antes o fue de sopetón? La verdad que nosotros tuvimos una muy buena revisión del comienzo de año, otorgamos un 25% de aumento y habíamos quedado que hasta tanto esa situación inflacionaria no se superara, no íbamos a volver a reunirnos. En el medio, la pandemia, la verdad que afectó mucho, pero tuvimos muy buena colaboración con distintas formas e intensidades de colaboración, pero buena colaboración en general, pudimos ir trabajando, creo que después el efecto de la pandemia en Santa Fe, por ahí alteró un poco el estado de ánimo de algunos sindicalistas y eso generó que tuvieran que trasladar demandas de imposible cumplimiento como un bono de 136% de aumento. Cualquiera sabe que si va a pedir eso, sabe que no tiene factibilidad de su cumplimiento. Así que bueno, la verdad que el último trimestre se realizó muchísimo el clima de las conversaciones y no se logró avanzar. Se pasaron momentos complicados y difíciles en el medio de la cuarentena más dura porque la agroindustria quedó dentro de las actividades esenciales, pero con evidentemente buena voluntad de las partes se superó aquella situación de mucha incertidumbre de cómo trabajar y se superó, entiendo yo, muy satisfactoriamente. ¿Esto que está pasando ahora es estrictamente salarial o tiene que ver con algún coletazo derivado de protocolos, cuidados, formas? ¿O esto es salarial exclusivamente? No, el planteo que recibimos es un planteo exclusivo salarial que está basado en la expectativa de un reconocimiento extraordinario por haber trabajado durante la pandemia. Y la verdad que hacer actividad esencial no significa haber tenido una alta rentabilidad, sino haber hecho un esfuerzo porque así era solicitado por el país, por toda la sociedad, para que pudiéramos comprarle los granos productores, hacer la logística fue sumamente complicada, y creo que al momento también lo hemos conversado, lo que era tratar de sacar camiones de distintas provincias, localidades y todo. También la logística marítima internacional, porque recordá que cuando Europa cerró, cerró puertos, después China pasó lo mismo, sueste asiático lo mismo, entonces tuvimos muchísimas dificultades. Es natural que hayamos hecho un esfuerzo compartido para seguir hacia adelante, y ese esfuerzo nosotros también queremos valorarlo, pero en su justo término. Y por lo tanto, de mi parte, yo lo que veo es un reclamo puramente salarial, pero absolutamente desmedido. Claro, vos nos planteabas, Gustavo, la inflación, hoy es difícil conseguir que los trabajadores mantengan el poder adquisitivo, hay algunos sindicatos que están reconociendo, consiguiendo aumentos, pero por debajo de la inflación, vos lo que estás planteando es que acá se asegura la inflación, y además los niveles salariales de esta actividad son mayoritariamente más altos, o son más altos que la mayoría del resto de las actividades de la economía argentina, en líneas generales. ¿Está bien lo que estoy diciendo? Sí, correcto. La verdad que cuando uno ve las líneas salariales, las categorías salariales de esta industria, un primer trabajador que recién ingresa, sumando los adicionales que todos cobran, está por encima de los 6.000 pesos, y por lo tanto claramente en términos comparativos hay una diferencia importante con los demás sectores, y además lo que nosotros estamos proponiendo, no solamente es asegurar la inflación de este año, sino que ir asegurando la inflación del año que viene hasta el mes de agosto y revisarla posteriormente, mes a mes, es decir, si el INDEC da en el mes de mayo, vamos a suponer 6%, vamos a corregir y aumentar 6% al mes siguiente, creo que ningún otro sector de la economía argentina puede estar en condición de hacer eso, bueno, eso no es aceptado. La reunión de esta mañana a las 11 en el Ministerio de Trabajo, ¿qué características tiene? ¿Es una especie de mediación? ¿Es una especie de conciliación obligatoria? ¿Qué rango formal tiene? Las conciliaciones obligatorias fueron vencidas, lamentablemente, así que ahora estamos en una mediación voluntaria de las partes, que las partes han aceptado, y el Ministerio de Trabajo va a mediar con todo su equipo, este es un tema que también de máximo interés, está dando seguimiento permanente el Ministro de Trabajo de Nación, y también gran parte del Gabinete Económico, que está monitoreando esta situación, porque para ellos también es muy preocupante. ¿Y están todas las partes involucradas, han aceptado concurrir hoy a las 11 al Ministerio de Trabajo? Efectivamente, el tema es que había un entendimiento de que lo primero que iban a hacer era levantar las medidas de fuerza durante el fin de semana, porque la verdad que si no sentarse a negociar mientras están quemando gomas y no están dejando entrar a nadie en los puertos, no es el mejor escenario. Lamentablemente no cumplieron ninguno de los sindicatos con esa condición. Así que la conversación va a empezar de fin. Claro, sí. Bueno, confiemos en que se acomode después del comienzo difícil que seguramente tendrá, se acomoden las cosas y todas las soluciones. Es por el bien de todos, los que están directamente involucrados y el resto del país en general. Así que ojalá salga bien, Gustavo. Eso espero, y la verdad que tengo muchísima confianza en eso, pero bueno, falta siempre la confianza mutua para poder lograr un buen acuerdo. Claro, claro. Bueno, muchas gracias, muy amable. Bueno, que tengan buen día. Buen día, adiós, hasta luego. Gustavo Hidígora, presidente de la Cámara de Industrias de Salteros de la República Argentina y del Centro de Exportadores de Cereales Ciara Sec, en definitiva. Bueno, yo no sé cómo se puede llegar tan intempestivamente así, un corte tan abrupto y no se puede seguir conversando, no se puede seguir en un sector que tiene esta característica que revisábamos recién, ¿no? con Hidígoras, un nivel salarial muy alto, muy alto, y en donde se le está ofreciendo sostener el poder adquisitivo en estos tiempos, en estos tiempos, respetando la inflación. Bueno, esperemos que se solucione. ¡Gracias!